¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vayamos! ¡Vamos! 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 ok, estamos en mi casa de mamá, ahora, mira mi cabello, voy a tomar mi cabello, voy a usar mi boca, voy a usar mi boca, voy a usar mi boca, y no sé dónde vamos mañana, así que estoy teniendo por mañana, de la mañana, pero creo que no tenemos la luz ah, es súper oscuro miren, realmente hay que ver – no hay luz, pero ссылada en la luz hay no nada de luz porque esas son las la luz y estoy rogando lampe si hablas la lección del videoanget, y después la luz cassia Y literalmente estamos en el camino hacia mi mamá. Entonces, ella puede llamar la gente, 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 y le damos la gente. Pero no puedes escucharme porque de los animales, los críquitos, los pocos, los coquíes. Así que aquí estamos. Ya no puedes escucharme, pero puedes escucharme. Y mi sister está ahí. Y mi mamá está ahí. Y no puedes ver nada. Ella tiene un solar panel. Así que... Oh, my God. Y ahora, vamos a knock en la puerta. Hay algo como solar. Pero creo que la gente está en la casa. Pero vamos a ver. Y tenemos que escucharme primero para meter el volcánico. ¿Cómo tocar el podcánico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!